Canelo Álvarez rompe el silencio y revela por qué no tuvo su revancha con Dimitri Vivol, así es, y es que el peleador mexicano aclaró todos los rumores con respecto a su fallida pelea. Hay que recordar que este 15 de agosto desde Nueva York, Canelo Álvarez y Yermel Charlo llevaron a cabo su primer rueda de prensa previo a su pelea del 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada. No obstante, lejos del entorno de dicho combate, el mexicano rompió el silencio y habló por qué no tuvo una revancha con Dimitri Vivol, así es, y es que antes de que Canelo Álvarez tomara la decisión de firmar tres peleas con PBC, el jalisciense estaba enfocado en llevar a cabo su tan esperada revancha con Dimitri Vivol, pues tras su derrota a manos del ruso, el pelirrojo no se quería quedar con las ganas de demostrar que él siempre fue el mejor. Dicho enfrentamiento nunca llegó y fue el propio Dimitri Vivol quien acusó a Canelo Álvarez de haber saboteado la pelea. Sin embargo, ante estas acusaciones, el hijo de Guadalajara habló al respecto y le puso fin a todas las especulaciones que giran en su entorno. Y es que luego de enfocarse en el tema de Yermel Charlo y revelar que se verá aún mejor Canelo Álvarez en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, el pugil azteca confesó que él sí estaba muy enfocado en volver a pelear con Dimitri Vivol, pero al final del día fue el propio campeón de la AMB de las 175 libras, Dimitri Vivol, el que se tiró todo. Y es que fue el propio Canelo Álvarez, quien dijo que Dimitri Vivol empezó a exigirle cosas sin sentido y que esto complicó que las negociaciones avanzaran. Por lo que al no ver ningún avance, tomó la decisión de emprender su camino con PBC y enfrentar a los mejores peleadores que tiene en su lista, Charlo, Benavides, Spence y Andrade. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.